Y el tiempo los viernes con José Calvo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Yo sé que me estoy adelantando demasiado, pero esto huele un poquito a primavera, ¿no? Sí, bueno, no te adelantas nada porque ayer la máxima en el valle alcanzaron los 18 grados. Así que ambiente primaveral también marcado por un hecho meteorológico muy significativo, que es la amplitud térmica. Mediodías de temperaturas altas y noches o madrugadas muy fresquitas. La amplitud térmica es típica del ambiente primaveral y otoñal, pero como ahora nos toca primavera, primavera. Yo he vivido que se iba a romper el vórtice polar y que podía llegar... ¿Esto no se va a conquistar al final? Sí, sí, sí. Están muy interesantes los modelos. De cara a la mitad de la próxima semana, la segunda mitad de la próxima semana, sí, puede haber un desalojo de aire muy frío hacia latitudes más bajas y podemos tener una vuelta al crudo invierno. Así que estamos todos muy expectantes a los que nos gusta la meteorología porque sí, pueden llevar en gotas bajas a finales de semana que viene. Bueno, de momento sol, temperaturas agradables, ¿va a continuar así durante el fin de semana? Sí, ambiente totalmente primaveral. Tenemos una dorsal anticiclónica en capas altas, estabilidad, altas presiones en superficie y significar que hay bajas presiones en el norte de África y en el entorno de las Islas Canarias que lo que favorecen es el ascenso de vientos del sur, que son vientos cálidos, hay una masa de aire cálido y por eso tenemos pues estas temperaturas que van a continuar durante el fin de semana tan buenas, tan cálidas, con ambiente totalmente soleado, quizás algunos bancos de niebla a primeras horas en el oeste de la región y poquito más. El domingo se puede haber un poquito más de nubosidad porque soplarían vientos del noroeste, vientos marítimos que suelen dejar algunas nubes, pero poco más. El ambiente, desde luego, totalmente primaveral. ¿Máximas de dónde podemos llegar? Pues se mantienen en torno a los 18 grados de máxima en el valle, así que nada mal, pueden a lo mejor quedar un poco relegadas por el fenómeno de inversión térmica, pero desde luego en zonas de montaña va a hacer, te diría que hasta calor. Bueno, pues a disfrutar del fin de semana a la espera de esos cambios que se prevén para la próxima semana, que pueden provocar un descenso pronunciado de las temperaturas. Estaremos muy expectantes de si en la segunda parte de la semana que viene vuelve el invierno. Muy bien, José, pues te esperamos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene.